Sigo en la rueda de prensa que dimos desde la Casa del Más. Hoy venimos al CNE a consignar un documento donde el Más reitera lo que tenemos aproximadamente mes y medio señalando. Nosotros fuimos la primera organización que públicamente dijo que había la posibilidad de que el organismo electoral comenzara a manipular unas disposiciones legales que establecen toda la normativa en relación a las sustituciones y que en la manipulación de esas disposiciones legales nos llevara al punto en que estamos hoy. El punto en que estamos hoy es que tenemos ya aproximadamente semana y media de campaña electoral y hay un grupo de organizaciones y de candidatos que en este momento no han podido ser sustituidos por lo pronto no aparecen como candidatos oficiales de los partidos políticos y esto ha obligado a que se plantee una serie de interrogantes. La primera es hacia el CNE, porque el organismo electoral no dice claramente que es lo que quiere hacer porque evidentemente está violando la ley, está violando el derecho a la participación, está violando la posibilidad de la igualdad en relación a la campaña electoral porque simplemente hay partidos que no pueden hacer campaña porque no tienen tarjeta o porque no tienen candidatos por alguna de las dos circunstancias debido a los procesos previos que hubo de selección de candidatos. Este hecho por supuesto no es cualquier circunstancia, es primera vez que esto ocurre a lo largo de toda la historia electoral venezolana. El organismo electoral a estas alturas podrá dar cualquier explicación, podrá decir que las renuncias no estaban consignadas, podrá decir que ellos no sabían de qué se trataba, pero lo cierto es que la disposición legal es muy clara y ellos lo que están haciendo es ayudar a crear un mecanismo de confusión, un mecanismo que vulnera la posibilidad de que los venezolanos podamos votar como nos dé la gana y que simple y llanamente nos obligue al final a tener que votar con la posibilidad de que algún voto se pierda como consecuencia de esta manipulación que está haciendo el organismo electoral. La carta que nosotros consignamos hoy le señalamos al CNE que a esta altura es muy poco lo que se puede hacer, pero que sería lamentable que hasta el final ellos llevaran una circunstancia donde por ejemplo se produjera una situación como esta. Vamos a colocar el Estado Zulia, que por ejemplo el candidato a Guanipa pierda por 2.000 votos y que la tarjeta de un nuevo tiempo saque 30.000 votos y que esos 30.000 votos se han considerado como nulos por el organismo electoral porque no se dio el proceso de sustitución. ¿De quién es la responsabilidad de una situación de esa naturaleza? Ese cuadro de violencia política que se genera en ese momento, ¿de quién va a ser la culpa? Nosotros estamos tratando, como lo hemos hecho en otras oportunidades y por eso vinimos a consignar el documento, que se corrija, que se corrija tardíamente, pero es preferible que se corrija en este momento y que haya por lo menos la posibilidad de que los votos de las tarjetas se sumen de manera total por la vía de la fe de rata a los candidatos y no que se vaya a provocar una situación absurda como esta que estoy comentando, que un candidato cualquiera pierda por una mínima diferencia y que en alguna de las tarjetas que ya lo había respaldado, pero que el CNE no admitió la sustitución, se produzca un volumen de votos nulos que implique la derrota de ese candidato desde el punto de vista formal. Es evidente que el cuadro de violencia que de ahí en adelante se pudiera desatar debe ser objeto de atención tanto por quienes están provocando esto como por quienes lo están implementando. Nosotros llamamos a la sensatez, llamamos a que se trate de corregir esto y evitarle al país que se le dé continuidad a una circunstancia de violencia política y que el hecho electoral en vez de ayudar a resolver problemas, lo que nos traiga como consecuencia es que se nos agraven todos los problemas que están en el país. Bien, escuchaban parte de las declaraciones de Felipe Mujica, quien es el secretario general del MAS. Recordemos que estas son algunas de las impresiones que realizan algunos representantes de partidos políticos sobre estas elecciones regionales previstas para el 15 de octubre. Sin embargo, una representación de la Asamblea Nacional Venezolana también está presente en el Consejo Nacional Electoral. Luego de aprobar en una comisión consultiva, como les decía anteriormente, sobre el exhorto a esta sustitución de candidatos. Vamos a escuchar a la diputada Elsa Solórzano para conocer qué fue lo que le dijeron ante este ente rector. Hemos venido personalmente la diputada María Gabriela Hernández, la diputada Amelia Belisario, yo, Elsa Solórzano, en mi carácter de presidente de la Comisión de Política Interior y como diputada que le ha correspondido el día de hoy presentar para la aprobación de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional este exhorto que contiene una exigencia al Consejo Nacional Electoral de cumplimiento de la ley, de la ley de procesos electorales, la que establece en sus artículos 62 y 63 la obligación de permitir la sustitución de los candidatos desde el mismo día de la inscripción hasta 10 días antes del proceso electoral. Esta obligación establecida en la ley orgánica de procesos electorales, pero que por supuesto proviene de una norma constitucional, los artículos constitucionales también la establecen y la ratifican y de allí sale la ley de procesos electorales, esta obligación no ha sido cumplida por el ente rector. Es por ello que hoy estamos consignando esta comunicación acá, que insistimos trae como anexo el exhorto aprobado por la Asamblea Nacional, no con la esperanza ya, debo decirlo, de que el ente rector acate la ley, porque lamentablemente hasta la fecha eso no ha ocurrido, sino con la certeza de que nosotros estamos haciendo lo correcto y estamos actuando por demás en representación del pueblo de Venezuela que nos eligió. Por lo demás, estos procesos en los cuales el ente rector se hace la vista gorda y pasa a ser incluso cómplice de las estrategias del oficialismo para hacer perder votos a la unidad, siempre se revierten. No puede ser que el tema de la tarjeta del MIG Unidad, colocada al lado de la tarjeta de la manito que pretendía distraer al elector, y que efectivamente se revirtió. Hoy nosotros sabemos que ocurrirá lo mismo, que el venezolano que quiere cambio en su mayoría va a pulsar las tarjetas del candidato de la unidad donde esté la cara de este, porque aquí nadie pierde un voto por confusión, porque cuando el Consejo Nacional Electoral no cumpla con la ley, los venezolanos sabemos que queremos cambio y lo vamos a lograr. Y en cada rincón de Venezuela, donde el pueblo sabe que quiere cambio, que merece un gobernador que trabaje por ellos, por la salud, por la educación, por la seguridad, por la infraestructura, va a tener allí a los candidatos de la unidad democrática. Hemos sido recibidos por el rector Luis Emilio Rondón, hemos además consignado la comunicación ante secretaría, porque hemos traído una copia para cada uno de los rectores, y pues por supuesto la correspondiente para el directorio, sin embargo, por supuesto el resto de los rectores no nos ha recibido. Pudimos conversar con el rector Rondón, que ha ratificado la declaración que él mismo emitió el día de ayer, y nos ha dicho que en efecto el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de garantizar al elector que pueda ejercer su derecho. ¿Cuáles son los principales puntos de este exhorto del día de hoy? Bueno, el principal punto del exhorto es recordarle a las señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral que ellas deben facilitar al elector el ejercicio del derecho al sufragio, y bajo ninguna circunstancia pueden permitir que éste se confunda. Adicionalmente, evidentemente, todos los funcionarios públicos tenemos la obligación directa de cumplir con el mandato que nos dan nuestras leyes específicas, así como la Constitución. Y en este caso, la ley de procesos electorales, que forma parte del entramado electoral en Venezuela, obliga a que se permitan las sustituciones. La ley no se negocia, la ley no es objeto de ningún tipo de interpretación restrictiva en el sentido que quite derechos a los electores, ni a ningún ciudadano, muy por el contrario. En efecto, nosotros hoy estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. Pero lo más importante es que estas cosas no pueden desmotivar al elector, porque si bien nosotros no tenemos por qué confiar en el Consejo Nacional Electoral, confiamos en los testigos de mesa, y nosotros tenemos bien organizado nuestro sistema de defensa del voto para garantizar que cada voto cuente, y que así, como con el voto ciudadano, nos impusimos democráticamente en el proceso electoral de la Asamblea Nacional, volverá a ocurrir lo mismo, porque confiamos en el ente más importante del proceso electoral, como lo son los testigos y miembros de mesa, que son los encargados de cuidar la voluntad ciudadana. Diputada, el rector Rondón les dijo si había en las próximas horas planteado un directorio para tratar precisamente el tema de las sustituciones. El rector Rondón nos ha indicado que nuevamente se va a comunicar con el resto de las rectoras a los fines de que éstas cumplan con la ley y se permitan las sustituciones a lo inmediato. Ojalá que así sea, pero insistimos, desde la unidad democrática estamos preparados para todo. En este momento invitamos a la gente a que vote en la tarjeta donde está el candidato de la unidad. Diputados, ¿hablaron de la sustitución o hablaron de algunos centros que se han cerrado? Sí, de esos temas operativos se encarga la parte electoral de la mesa de la unidad democrática. Nosotros el día de hoy estamos acá como diputadas a la Asamblea Nacional y como consecuencia del exhorto que hemos aprobado hoy en la plenaria y que ha sido propuesto por nosotros desde la presidencia de la Comisión de Política Interior. El resto de los asuntos electorales corresponde, insisto, al comando de campaña. Nosotros, como parlamentarios, como representantes del pueblo, estamos exigiendo en este momento el cumplimiento de la ley y es lo que debe proceder inmediatamente a hacer el Consejo Nacional Electoral. ¿Va a acudir ustedes a alguna otra institución, diputada? Con relación a este exhorto, lo previsto es el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, si el Consejo Nacional Electoral no cumple con lo pautado en la ley de procesos electorales, acudiremos a todas las instancias internacionales y a todos los entes que se amenazan a acudir, porque en efecto nosotros vamos a dejar evidenciado y sustentado cuál ha sido el trámite que se ha dado a todo este proceso electoral en el cual se han violado todas las normas legales y todas las reglas establecidas, no solamente en la ley de procesos electorales, sino en todo el sistema del andamiaje electoral venezolano material legislativo. Bien, parte de las declaraciones de la diputada de la Asamblea Nacional venezolana, Delsa Solorzano, ya haya manifestado también que fueron recibidas por el rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. Ya han manifestado que en las próximas horas quedó luego de entregar este exhorto que realizaba la Asamblea Nacional venezolana, quedaron en que convocaría a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, el rector Luis Emilio Rondón, para plantearles este tema de la sustitución de candidatos. Es por ello que se espera que en las próximas horas se establezca un directorio para poder, en este sentido, obtener una respuesta favorable sobre este asunto ya planteado por el Poder Legislativo. Es parte de la información. Se despide Andrés Fornarino para BPITV. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Caracas, Venezuela, soy Manuel Fajardo y esto es BPITV, venezolanos por la información.